Unas vacas, esos son. Me dejaron sin sueldo durante siete meses, con los compromisos que uno puede adquirir. Y bueno, igual me las he arreglado. Da lata porque uno le entregó su tiempo, su onda y su energía a alguien que realmente, o sea, a una empresa que realmente no te estimaba. Me llegó una carta a la casa, una carta casi sin sobre, una ordinaria. Él va a decirme que me había quedado sin pega. Así que súper lindo, les mando mucho saludos y que les vaya súper bien. Tres años han pasado desde las acusaciones que acabamos de ver de Julio Milostich en contra de Canal 13. Tres años para que lo volviéramos a ver en la misma pantalla, pero esta vez de la mano de AGTV Producciones. Por ahora mi contrato es con AGTV, es por esta producción y eso es lo que hay. Más allá, no sé qué pueda pasar en una próxima producción, depende también del resultado. Yo creo, pero contratos directos por el canal, al menos no es mi caso. Claro, es que en esta instancia su único vínculo con el ex canal del Angelito es que aparecerá en dicha estación. Vuelvo a Canal 13 solamente porque estaba detrás de esta producción en la mano de Pablo y AGTV. No tengo un contrato directo con Canal 13. Si así hubiese sido planteado, quizás hubiera hecho las cosas de otra manera. Sí, oiga, si no es para menos, ¿se imagina usted que le quedaran debiendo siete meses de su sueldo? Es para sentarse a llorar, ¿no cree usted? ¿Será que finalmente Canal 13 ya se puso al día con su deuda? La única manera de firmar un contrato directo con Canal 13 para mí hubiese sido que dentro del sueldo que me pagaran lo que me quedaran debiendo. Tiendo también, según tus palabras, que eso nunca fue saldado, los siete meses que se quedaron debiendo. Fue saldado porque yo desistí de hacer la denuncia judicial por principio. Bueno, ya esto ya lo expliqué mil veces, ¿no? La foto, la imagen de un actor cobrando a través de un juicio largo. La vida tiene muchas vueltas y en realidad estoy satisfecho y relajado con la decisión que tomé. No me duele, ya es parte de un mal recuerdo y punto, se acabó. Ah, no. ¿Qué quiere que le diga? Lo encuentro de lo más último. Pero como yo no soy actriz y no sé cómo se manejan ellos, partimos donde sus compañeros para saber cómo reaccionarían ante una situación similar. Yo creo que la gente cambia tanto en los canales que seguramente me tocaría conversar con otras personas y eso sería otro trato. La época está mala, de repente si hay lío económico y se solucionan con un tiempo, quizás después cambia la gente que entra como a producir, entonces yo creo que, no sé, igual volvería quizás. De repente hay vacas flacas en esta época, entonces uno vuelve a trabajar. Según quien lleve la producción y si, no sé, el tiempo después te pagan y volví a trabajar. Bueno, lo de Julio es distinto porque él no viene directamente con Canal 13, viene con AGTV, así que, de hecho yo estoy con AGTV y en mi tarjeta dice, este trabajador no tiene vínculo con Canal 13. Ah, específica. Sí, pues así que yo creo que está bien, y si no te pagan, no sé, fome igual, porque todos trabajamos para que te paguen, obviamente, a nadie le gustaría que le queden debiendo. Lo que pasa es que además los canales igual cambian constantemente de dirección y de dueño, entonces uno también, en ese sentido, la imagen de un canal no tiene por qué siempre estar directamente relacionado con mi pasado en ese lugar si cambio de jefe. Pero para mí es claro, yo no volvería a trabajar con una persona que me dé dinero. Pero bueno, lo importante de todo esto es que este tremendo actor vuelve para deleitarnos con su talento. Y lo mejor de todo es que al parecer sería para la teleserie sucesora de Pacto de Sangre. También tengo entendido eso, pero uno nunca sabe cuáles son los canales, yo espero que sea así, o sea, eso es lo que me dijeron y a confiar en eso. Ahí te lo podrán confirmar después. Entonces, nada, es la producción que viene, me llamó Pablo Ávila de AGTV para ofrecerme un papel muy interesante, llevando detrás de un papel importante hace tiempo, después de todo el camino que he recorrido. Yo estoy contento igual con la regla que he tenido, con lo que he hecho en otros canales, pero estaba buscando como una oportunidad así. Volver al nicho de las nocturnas también me pone muy contento porque es como el nicho que más me acomoda. Ansioso, ansioso porque me pasara algo así y bueno, es una realidad, somos trabajadores más. Desde ya le deseamos todo el éxito a Julio Milos Tits en este nuevo proyecto. Y retomando el tema anterior, ¿qué habrían hecho ustedes en el lugar del actor? ¿Trabajarían en un proyecto para el canal que les quedó debiendo dinero? Bueno, lo que le pasó a Julio habla un poquito de cómo está la industria, ¿no? Que está así como una masita que se va moldando, un poco líquida, un poco también como pegajosa y chiclosa. ¿Eso significará que no nos podemos pelear con nadie? Porque un día para otro te puede tocar trabajar con alguien o al revés, nos podemos pelear con todos porque en realidad el que te va a contratar es otro. Si te necesitan, da lo mismo. ¿Cómo, Cata? Por supuesto que si te necesitan, da lo mismo. Pero yo creo que esto también es un poco machismo. A ver... Porque si fuera una mujer la que se hubiese tirado en contra, la habrían vuelto a contratar. Pero no. Buena teoría. Porque es un hombre y puede decir, se puede montar en el macho, claramente puede decir lo que piensa y vuelven a contratar. Un poquito como para que entendamos tu punto de vista, Cata. Te lo digo por experiencia propia. Por una experiencia personal. Sí, yo no he vuelto a pisar TVN desde el 2003. Invítela, por favor. Y ha cambiado, pero muchísima, la jefatura y todo. Pero es bueno, sí, lo que hice cuando fui al funeral de Felipito Camiro Haga. Pero aparte de eso, yo no he vuelto a... Pero no invitación, nada, ni una conversación. Nada. Catery Saloni. Nada. Catery Saloni. Creo que también hace un programa que lo hace una productora externa. Catery Saloni. Aquí. Sí, me llamaron, pero mágicamente no sé lo que pasó. O sea, bueno, de hecho, lo que está pasando en este canal, oye, lo echan. ¿Quién sabe cuánto habrán tenido que pagarle el finiquito a Claudio Paniña? Por favor, te explico cómo va a respeto. Y está recontratado. ¿Y para qué? Yo sé que es una productora externa. ¡Es tan malo! Pero... ¿Qué dijiste? Pero, perdón. Igual va a aparecer en las pantallas de TVN. O sea, para que el gallo esté ahí, tienen que haber aceptado. Los mismos que lo echaron y que le pagan este finiquito gigantesco, tienen que haber aceptado. Pero eso es una figura legal ilegal. Porque si tú haces eso con tu empleada doméstica, por ejemplo, como se llama, bueno, trabajadora de casa particular, si tú la echas y la vuelves a contratar, a ti te molestan. Es que, Gatita, acá no lo contraté bien. Lo sé, lo tengo claro, pero eso es una figura legal que ellos dicen, es como cuando yo doy boleta de honorario o doy factura. En el fondo estoy la misma persona. Pero en el trito rigor, para que no se malinterprete. O sea, no están metiendo el dedo en el ojo igual. Sin duda, pero Cata, para que nosotros no tengamos problema, hay que dejar en claro que no es ilegal. Ah, perfecto, está súper legal. No es ilegal, pues Cata, porque... No es ilegal, pero sí puede ser inmoral. Por algo que la ley no lo permite. No, estoy protegiendo. Eso es un poco al punto que va la Cata. Inmoral. La delgada línea. Oye, usted me dijo dos... Primero, César, te la dejo ahí para que me la conteste. Mira. Escucha, dijiste para qué si es malo. A mí no me gusta. Bueno, espérame, ahora... Pero a mí lo siento para niña. Ah. Ya, y lo otro. ¿Será que se dieron cuenta en TDN que contrataron a Farinha? O ni siquiera se han percatado. Pero cómo no lo van a saber. Porque si tú me preguntas a mí, mira, Ale, a mí nada me extraña en este medio. Y yo te digo una cosa. Si en una semana más Farinha no está en pantalla, usted ya sabe por qué pasó. Recién cayeron hoy que había estado en el programa Más Vale Tarde. Oye, pero yo... No culpes a la noche. No culpes a la noche. Sigamos de largo, no culpes a la noche. Son todos iguales. Yo en el caso de Julio, y quiero sumar a las alternativas que tú nos dabas, Ale, yo creo que cuando tú tienes talento y cuando tienes argumentos, porque él no estaba reclamando porque sintió que no lo pescaron en el pasillo. Él estaba reclamando un hecho concreto de un sueldo no pagado. Siete meses de sueldo. Yo quemo un canal. Cuando tú tienes argumentos para reclamar y cuando tienes el talento de Julio, yo siento que efectivamente la industria sí te valida y sí te pueden contratar donde sea Alejandra Valle. Efectivamente, pero tenemos un tuit que es muy clarificador de lo que nos estaba diciendo Cata Pulido. ¿Qué dice Natalie Chilet? Vamos con este mensaje porque el público se está manifestando en nuestras redes sociales y nos vamos a ir a Twitter, a la red social del pajarito que escriben con el hashtag Primero Intruso. Dice, cuando Jimena Rivas pide su aumento de sueldo a la Jimena, nunca más la llamaron de mega. No sé si la pasa a ustedes, pero te voy a dedicarte un tema a Julio. Porque me acordé del Rumpi, no sé si se acuerda de una canción de Gloop que dice, Ay la vida, da tantas vueltas, no dejes que te atrape. No sé si se acuerdan de eso. Es muy buena. Se me cayó el carné o no. Pero si te gusta a ti, no. Y es la cruzada de Omaldo. Vamos. Es muy buena esa canción. Y a mí me recuerda inmediatamente lo de Julio Milostitz porque finalmente le pasó algo similar, en cierto sentido, a lo que le pasó a Pamela Díaz, por ejemplo. Pamela Díaz también salió muy peleada de Chile Edición y hoy día es la animadora ancla de Chile Edición. Entonces, por eso yo digo que la vida da tantas vueltas y por eso también decía anteriormente que los canales los hacen las personas. Porque finalmente si estuvieran las mismas personas que tuvieron el conflicto con Pamela Díaz, quizás no le hubiesen dado la posibilidad. O quizás sí porque el dinero también llama y cuando hay una persona que marca sintonía y entran marcas, obviamente a veces se privilegia eso que es las relaciones humanas. Y yo creo que en el caso de Julio, él obviamente quiere volver a trabajar, quiere volver a estar ahí haciendo teleseries. Porque finalmente el contrato no es con Canal 13 y más allá, si lo sea, probablemente las personas con las que tuvo el conflicto ni siquiera va a tener contacto con ellas. Entonces, por eso él vuelve a salir por la pantalla. Yo miro de otra manera el tema de los canales de la edición. Yo no creo que solamente lo hacen las personas que están dentro, sino que al cual uno tiene que respetar y tener una relación más cercana es al público. Las audiencias son las que hacen los canales de la edición. La audiencia de TVN es una, la audiencia de TVN es otra, la audiencia de las redes es otra. Y a esas personas uno no puede traicionar. Claro, pero pasar siete meses con uno en atrás es un día. No, eso te pasa. Yo la semana... A mí me pasa que... Yo no puedo subsistir siete meses sin que me paguen los días. Pamela Díaz es la excepción que confirma la regla solamente. Porque finalmente es la única que se le ha dado esa posibilidad. No tengo idea muy bien por qué. ¿Tampoco aplaudamos su actitud tan irreverente y que se le premia? No, 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 porque no, cuando ella... A mí no... Fue exactamente lo mismo tuyo. Sobre un fuerte. Cuando Pamela Díaz te mandó a la excepción fue por... Fuero maternal. Por fuero maternal, por un postnatal. Y ahí ganó. Y también perdió, igual que tú. Entonces es casi lo mismo con la diferencia es que, bueno, este canal cambió de dueños completamente. También ahora son dueños extranjeros, los ejecutivos son todos distintos. Se cuidan mucho más. A diferencia de TVN que es un canal que se mantiene siempre siendo del Estado, digamos, el canal estatal. Por lo tanto me parece más grave aún que sea la piel rencoroso, ¿cachai? Como que por último un privado, tú sabés que te cerrías esa puerta, digamos. Pero con un canal que debería ser de todos los chilenos. Pero además después de tanto tiempo, de verdad que... Yo creo que en el fondo el tema y el rencor, si lo queremos hablar así, tiene que ver con la forma en que impactó el caso de la Cata particularmente. Porque además Cata, tú fuiste de las... Yo mediáticamente recuerdo, de las primeras valientes en dar la lucha. Porque probablemente eso que te pasó a ti, le pasó a muchas mujeres antes. Y no estoy culpando solo a TVN, probablemente le pasó en todos los canales o en casi todos. Y tú fuiste la primera en dar la lucha. Yo senté el precedente y ahí cambió. Yo creo que asumiste también que ibas a tener un peso grande como el que tuvo Felipe Ríos, que fue el único que te apoyó y recién ahora volvió a la teleserie. Y volvió de la mano nuevamente de AGF, que es esta productora de Pablo Ávila, que es con el que dice, no es cierto... AGTV. AGTV, eso perdona, que se le puso cualquier nombre. Es con el que dice Julio Milostich que va a trabajar. Y es porque está Pablo Ávila. Está Pablito Ávila. Pero, ¿sabes qué, cortito? Yo tengo la sensación que no es tan así lo de la gente, que ahora siempre se han cambiado. Este medio siempre ha sido chico. Han habido siempre tres, cuatro canales, con suerte. Los que hacen área dramática son máximo tres. Siempre están las mismas personas. Entonces, quizá una de esas personas se sintió personalmente atacada porque yo demandé por un derecho irrenunciable, que es un foro maternal. Y esa persona muy despechada también me empezó a hacer la vida imposible en otros canales. Entonces, también tiene amistades. Acá también el amiguismo es muy... Sí. Además, por suerte, las leyes han cambiado también. Ha ido mutando y la ley de foro maternal es cada vez más amplia. Y eso también, que sea un derecho irrenunciable, quizá en tu época no lo era. A eso quería ir, Ale, porque en el fondo además tenemos que recordar que las mujeres incluso temían quedarse embarazadas. Sí. O sea, era... Perdón, Clau, te puedo corregir. Muchas mujeres temen quedar embarazadas.